Música Disculpe, usted dijo en el nombre de Dios, ¿a qué Dios se está refiriendo? Dios, ¿pero sabe usted que Dios tiene un nombre? ¿No hay? Dime a mí, dime a mí, comadre ¿Por qué me preocupa si como Dios le abrió a Adán Que le pusiera todo lo que él había llamado a un nombre, también era? De hecho, en Isaías 40-26 Dice que Dios llama a las estrellas personales Y no es solamente el otro con Dios siendo Dios Siendo Dios también tiene su nombre personal Sino que en varias oportunidades en el alivio Nos dice que tenemos que honrar y santificar su alma Madre, ¿qué es lo que está pasando? No, quédese tranquila, no se preocupe, déjeme la misma Si usted quiere, yo puedo enseñarle lo que es el nombre de Dios ¿Por lo que veo? ¿Ves que te digo desde abajo? Sí, sí, claro Estudiamos mucho la vida y estoy capacitada para poder abrirme los ojos Y que usted pueda saber que Dios tiene un nombre Y que debemos llamarlo por su nombre ¿Cómo grita? ¿Le llamo al cura? No, ¿para qué? Tranquilícese Déjeme a mí, déjeme Parece que en la cruz de la cruz de la noche Así es, y puedo ayudarles a que ustedes conozcan el verdadero nombre de Dios Así no le hablan a cualquier desconocido Así que ustedes, los testigos de Jehová ¿Creen que solamente llamándolo por su nombre Dios escucha? Pero y claro, y si usted no lo llama por su nombre ¿Cómo va a saber el que usted se está dirigiendo a él? ¿Podría usted estar dirigiéndose a cualquier otro dios o a otros señores? Porque en la primera carta de Corintios, capítulo 8, versículo 5 Dice que hay muchos dioses y muchos señores O sea que si lo llamo, si lo llamo sin nombre ¿Le puede responder Buda? Tranquilícese, tranquilícese comadre Mire señor, siempre que leemos un pasaje bíblico Tenemos que ver el contexto No solamente el texto que estamos leyendo Por ejemplo, vamos a ver en Corintios 8, 5 Aparentemente dice que hay muchos dioses y señores Pero lea el siguiente versículo y verá cómo se aclara todo Léalo por favor ¿Está bien? Aquí dice Realmente para nosotros hay un solo Dios El Padre El texto completo es Se habla de muchos dioses y señores Pero realmente para nosotros hay un solo Dios Así que no podemos equivocarnos de Dios Solo por eso Por solo decir su nombre Puesto que hay un solo Dios Por cierto ¿Yo sé su nombre? No, ni siquiera nos hemos presentado ¿Y cierto? Tampoco usted sabe el mío No ¿Y cómo sabe que yo le estoy hablando a usted entonces? Bueno, pero usted está aquí frente a mí Me dirige la palabra con sus gestos, con su mirada Claro está que usted me está hablando a mí Y usted dice que nuestro Dios Que conoce nuestro corazón Cuando hablamos con Él Si no lo nombramos Él no sabe que le estamos hablando a Él Bueno, pero de todos modos Es necesario que le hablemos por su nombre Porque Él tiene un nombre Es más En Hechos capítulo 15 versículo 14 Si usted lee Busque, busque y lea Dice que Simeón Ha contado cabalmente Como Dios Por primera vez Dirigió su atención a las naciones Para tomar de entre ellas Un pueblo para su nombre Entonces Si nosotros no lo llamamos por su nombre No podemos ser su pueblo Y dígame ¿Dónde dice aquí Que los que no usan el nombre de Dios No podrán ser el pueblo elegido por Él? Lo que dice aquí es que Que Dios quiso formar un pueblo Con gente de todas las naciones De todos modos Lo cierto es que Dios tiene un nombre Y que nosotros tenemos que invocarlo Por su nombre No por cualquier otro De hecho También en Isaías 12 Versículo 4 Dice Ven gracias a Jehová Invoquen su nombre Den a conocer entre los pueblos Sus tratos Hagan mención de que su nombre Está puesto en alto Pero ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Y cómo podemos conocer el nombre Que Él le reveló a su pueblo? Para que podamos comunicarnos con Él Está muy clarito En Ezequiel capítulo 38 Versículos del 17 al 23 Les voy a leer Miren Dice Esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová Y ciertamente me engrandeceré Y me santificaré Y me daré a conocer Delante de los ojos de muchas naciones Y tendrán que saber que yo soy Jehová Entonces Está clarísimo El nombre de nuestro Dios es Jehová Y ese es el nombre por el cual tenemos que nombrarlo No Todos los otros dioses Dios Padre Benefactor Son como títulos Así como nosotros decimos abogado Decimos doctor Pero no es su nombre Su nombre es Jehová Jehová Entonces quiere decir que cuando lo llamo padre Cuando lo llamo No, 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 no comadre No Dios no se llama Jehová En Éxodo 3.6 Leemos como Dios Se identificó con Moisés ¿Con qué nombre? Y seguramente con el nombre de Jehová No, hermana Vea la Biblia Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Aquí no dice Yo soy Jehová Solo se identifica como el Dios De los antepasados de Moisés En los versículos siguientes Vemos como Dios Encomienda a Moisés La misión De liberar a los israelitas Ahora Leamos el versículo 13 Moisés contestó a Dios Si voy A los hijos de Israel Y les digo Que el Dios de sus padres Me envía a ellos Si me preguntan ¿Cuál es su nombre? Yo ¿Qué le voy a responder? Aquí notamos Como Moisés Aún No conocía El nombre de Dios Y parece que Dios No le daba Tanta importancia Puesto que ya le había dicho Todo lo relacionado Con su misión Pero no le había dicho Su nombre Le bastaba Identificarse Como el Dios De los antepasados De Moisés Es Moisés El interesado En saber El nombre de Dios Escuchemos la respuesta Fíjense Éxodo 3 14 Dios Dijo a Moisés Yo soy Yo soy Yo soy Así Así dirás Al pueblo de Israel Yo soy Me ha enviado A ustedes Pero acá no dice Que se llama Jehová Claro que no Aquí el nombre es Yo soy Los hebreos No usaban Vocales en las escrituras Así que para escribir La palabra Yo soy Usaron las cuatro Consonantes I H W H Que recibe el nombre De tetragrama Sagrada Por letra Cuatro Y grama Gráfico O escritura Es decir Cuatro letras A estas consonantes Le añadían vocales Al pronunciarlas Estas vocales Se usaban Se sabían de memoria Y se transmitían De padre a hijo De generación en generación Pero Hay un problema Y es que no podemos saber Qué vocales usaron Ya que en el año 597 Se perdió La pronunciación Original Pero de todas maneras Lo importante Es que nosotros Conocemos su nombre Y es nuestro deber Darlo a conocer Así que según usted Jehová es su nombre Pues justamente Acá tengo una Copia del Una fotocopia del libro Que ustedes distribuyen Este libro Publicado por los testigos De Jehová En el que trata Exclusivamente Del nombre de Dios Ustedes lo distribuyen Bueno Este Efectivamente Lo que usted dice Está en la página 6 Fíjense como dice Ha revelado su nombre Tanto verbal Como por escrito Así que si Dios Mismo lo reveló No hay duda alguna De cuál es su nombre Pero la página 7 dice El problema Es que nadie Sabe con certeza Cómo se pronunciaba Originalmente El nombre de Dios Si Dios Mismo lo reveló En forma verbal Y por escrito Cómo es que ustedes mismos No saben Cómo se pronunciaba El nombre de Dios Qué contradicción Bueno Este Pero por qué Jesús Nos enseñó a rezar Santificado Sea tu nombre Recuerda En la oración El Padre Nuestro ¿Por qué nos diría Que santifiquemos Un nombre Si no nos dio a conocer Él nos dio a conocer El nombre Es Jehová Y dale con los lucros Entiéndalo Aquí no se trata De santificar una palabra Sino santificar a Dios Además Notamos que cuando Jesús Nos enseña esta oración No nos enseña A llamarlo Jehová Leamos Mateo 6 9 Cuando oren Digan Padre Nuestro Que estás En el cielo Note lo que dice Jesús Cuando oren Digan Padre Nuestro No dice Jehová Nuestro Pero entonces ¿Cuál es el nombre? Yabé Yabé Es el nombre Porque si no Cuando decimos Aleluya Quiere decir Alabemos A Yabé Porque si no sería Aleluya Alabemos A Jehová Y no es así Bueno Nosotros le llamamos Jehová Porque es el nombre Más conocido Pero bueno Está muy bien Que sigan estudiando Y que aprendan mucho Me tengo que ir Gracias Bueno Que Dios la bendiga Comadre ¿Cómo es que usted sabe tanto? Pero comadita Estoy yendo A un grupo de Apóstoles de la palabra ¿Por qué no viene con nosotros? Bueno Sí ¿De qué? Bueno La esperamos No, no No, no No, no No se aprendió